Llega diciembre y las posadas no se dejan esperar y en Club Indigo arrancaron con Saúl el Jaguar para su primer posada navideña. Saúl el Jaguar, ¿cómo estás? Muy bien, compadito, muy contento de estar por aquí en el Valle de Texas. Feliz de la vida y como tú dices, aquí en una preposada, aquí en este bonito lugar, Club Indigo, yo creo que es uno de los lugares más bonitos donde he visitado aquí en Estados Unidos. Y bueno, tenemos la gira, mañana salimos para Wichita, Kansas y así sucesivamente vamos a andar trabajando y bueno, cerrar el año pues trabajando aquí con todos los paisanos. Para el cantante, la frontera y sus alrededores es uno de sus lugares favoritos para trabajar. Siempre me ha gustado mucho venir a Texas, a lo que es Reynosa, a Nuevo Laredo, yo creo que la gente nos da mucho cariño, les gustan mucho los temas de un servidor. Desde que iniciamos la carrera hace nueve años, bueno, venimos, tratamos de venir, yo creo que cada seis meses aproximadamente. En los días festivos como lo es Navidad y Año Nuevo, el Jaguar no trabaja y los pasa en familia. ¿Cuándo para ti es Año Nuevo y Navidad personalmente? No, claro que sí, bueno, nos gusta mucho trabajar todo el año, pero también tenemos días de descanso. Como lo es el 24, 25 de diciembre es totalmente familiar, igualmente el día último, el día primero lo usamos para la familia y bueno, ya el resto del año pues ya lo usamos para trabajar tanto en México como en Estados Unidos. ¿Esas fechas las separas para tu familia nada más? Así es, 24, 25 de repente entre semana me gusta irme a la playita cuando es verano, pero sí nos damos tiempo para todo, pero sí 24, 25 completamente familiar, igual el día último. Oye, corrígeme si estoy mal, pero creo que por ahí vi que te estarás dedicando a la actuación o estoy mal. Nos han invitado a algunas cositas, nos han invitado a algunas cositas por ahí en Televisa, estuve haciendo unas cosas hace unos dos años, estuve en un reality show y bueno, nos han invitado, pero como te digo, tenemos la agenda muy saturada ahorita de trabajo y bueno, queremos enfocarnos un poquito. Estoy sacando lo que es mi disco número 8 en mi carrera, este, sacando buenos temas, ahorita lo más reciente que traigo se llama Tu Inconciencia, como te comenté ahorita anteriormente fui a grabar el video a Colombia, me di en Colombia. ¿Qué tal? Y este, estamos tratando de abrir otras plazas, ¿no? Como, como, queremos hacer otras cosas como Guatemala, en Colombia, que también les gusta mucho la música, la música regional mexicana. Oye, cuéntame del videoclip que grabaste en Colombia, te pusieron ahí unas colombianas voluptuosas porque ya ves que las colombianas tienen fama de estar hermosas. Sí, están muy guapas la verdad, no, pero más voluptuosas están aquí en México, están más guapas y este, allá en Medín también, también son muy guapas, se parecen mucho a las chicas de acá también, digo, en todos lados hay mujeres muy guapas. ¿Cuál es tu estilo de mujer? ¿Qué dices tú, el Saúl Jaguar les encanta ese tipo de mujer? Ese tipo de mujer, bueno, obviamente muy femenina, muy guapas, así como las que están ahorita aquí dentro en el club de Indigo. Oye, ¿tú no las pones como a nuestro compadre Julián Álvarez, a trapear y a barrer y todo eso? No, 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 hay que consentirlas, hay que ponerles mejor que le hagan todo para que nomás se dediquen al hombre. ¿Cómo las consientes? A ver, a todas las chicas que nos están viendo en estos momentos, ¿cómo las consientes tú? No, pues muy fácil, compadre, les gustan las compras y rápido al mol y ya con eso se tranquilizan. Ven chicas, este señor sí que no es codo, él les da la tarjeta de crédito y ahí está. Sí, para no batallar, no queremos peleas en la casa. Muy bien, amigo, eso habla muy bien de ti, créeme que así las tienes súper contentas. Y por último, vean lo que les recomienda el cantante para estas fechas festivas. Bueno, quiero decirles que pase una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que sus casas, sus hogares estén llenos de armonía, de amor, de paz. Y bueno, que disfruten, disfruten su familia de máximo, pásenla bonito, si toman no maneje y bueno, disfruten la vida, pásenla bonito porque recuerden que las fechas navideñas son fechas muy bonitas. Es para estar contento y entregar todo el corazón a los seres queridos tan enojados con alguien, pues pidan perdón y llévenla en paz. Muy bien, perfecto, ya lo dijo todo el compa Saúl El Jaguar, muchísimas gracias, para mí es un honor y un placer, yo soy su amigo Isi Garza. ¿Qué tal mi gente? Les habla su compa Saúl El Jaguar, los invitados para que se suscriban al blog de mi compa Isi Garza. Con mucho cariño, un fuerte abrazo de parte de Saúl El Jaguar. ¡Fuca!